Pero vaya musicote que nos lleva hoy esto Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el canal de esta ocasión nos encontramos en un nuevo Tycoon Vamos a hacer un nuevo reto Porque estamos en un Tycoon de dos jugadores Hola bonita como estas Dice hola me debe de conocer esta chica Bueno hoy vamos a hacer el reto de los candies De las colosinas de las gominolas Y tengo que buscar lo primero de todo Es un sitio vacio en el que pueda Ah mira el purple, 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 purple Vamos al purple, rojo o azul Rojo o azul, rojo o azul, azul mismamente Ok vamos a meternos aquí Y vamos a darle a Begin con los trabajos de este Tycoon Me ha tocado con la suscriptora No lo se Besmeri eres suscriptora Hola señorita Besmeri Eres suscriptora Foto please Si creo que si es suscriptora Bueno mientras se hace una fotito aquí La chica esta Chicos estamos en un nuevo Tycoon Como ya he dicho Y si queréis que haga Más retos de estos Pues lo único que tenéis que hacer Es dejar un pedazo de me gusta Y vamos a ver cuántos Robux Nos dejamos en el día En el día de hoy Bueno Veamos el primer doper El segundo doper va de 120 A ver, a ver, a ver Funciona o no Ay por favor No te escapes Vale tenemos aquí un caramelo rojo Hola caramelo rojo Eres de fresa Tú me imagino No 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 me he metido aquí dentro LOL Que no puedo salir Que no puedo salir No tío Estoy metido en la chimenea Y no puedo salir No tío Hola Estoy aquí encerrado contigo Y nadie nos ve No 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 Reiniciar personaje Reiniciar personaje Que no ocurran luego Cosas extrañas En fin A ver Vale he conseguido Sobrevivir Entonces Cada vez que voy a reiniciar Voy a quitar la musicota esta Vamos a poner la música del canal Y listo, entonces vamos a pillar esto Que tengo 56 monedas Vaya tela, 56 monedas 56, vamos a comprar Vamos a comprar esto que vale 0 Ah, mira, la tienda de dinero Oh, 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 vale 500 de cash ¿Cuánto vale? 10 de Robux 1000 de cash 15 Robux 5000 de cash 55 Robux ¿Por qué? ¿Este vale 10? Ah, no, vale, 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 perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Este vale Es barato, ¿no? 125 por 15.000 y esto ¿cuánto es? LOL Un millón, ¿no? ¿Un millón cuánto son un millón de Robux? De Robux no, de dinero 450, ¿eh? No me parece muy caro, sinceramente No me parece muy caro, pero al menos quiero comprar Este, lo quiero comprar yo con mi dinero Ahí está, perfecto, ya tenemos Otro sabor, a ver, ¿de qué color eres? ¿De qué color eres? Eres, 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 eres fresa Fresa podrida, ¿no? Porque eres como lo de antes Pero en plan mucho más feo Porque esto cuesta Eh, ah, por 2 de cash forever, ¿vale? Esto es el doble de cash Esto es un ultra super Lo malo de estos, de estos droppers Es que luego los compro, tío Y no aparecen No sé muy bien por qué luego esas cosas no aparecen en mi En mi, en mi, en mis tags Tengo que andar reclamando Hola ¿Qué ha pasado? ¿Algo ha explotado? Ha sido el juego, ¿no? No ha sido, no ha sido mi ordenador, ¿no? Tengo un poquito de miedo Sinceramente, ¿eh? No sé, no sé Bueno, vamos a ver ¿Cuánto dinero tengo ya? Tengo 80 más Tengo 200 en total Vale, 225 Venga, me compro el dropper número 3 Ya sabéis que en los Tycoons, chicos Lo primero de todo Es comprar los ¿A qué he pulsado yo ahora? Ah, vale A eso de 40 Vale, ok Eh, lo primero de todo Es completar todos los droppers Porque sin droppers Sin droppers no hay paraíso, chicos Sin droppers no hay nada Oye, me encanta que esto sea con las bolsas de los Robux, ¿eh? Que no quiero esto, tío Que no lo quiero Mina de Tesla, ¿eh? Estas cosas no sé qué son, sinceramente Estos números No se puede pulsar en los números, ¿no? No, no se puede pulsar en los números Oye, 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 oye Estoy viendo Hola, 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 hola Pero que tiene hasta un halo esto por aquí Por los laterales Venga, vamos Le damos cañita Le damos Ay, espero que funciones, tío ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero, tío? ¡No! No lo entiendo Voy a salir y volver a entrar Porque estas cosas a veces ocurren Me estoy poniendo un poquito nervioso Porque... Oye, estoy como muy oscuro, ¿no? No sé qué me pasa, tío ¿Hola? ¿Hola? Me hizo otro servidor No, tío Quería estar con... Con la gente Vale, ya tengo mi millón Mi millón de dólares ¡Oh, qué susto, tío! Pensé que no Iba a tener mi millón de dólares Lo sé Sé que me iba a poner a llorar Después de haber gastado los Robux Pero venga, continúe 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 Perfecto Estamos ya con nuestro milloncico Y vámonos a... Ah, está vacía La naranja Vale, pues a la naranja Vamos otra vez a pillar el azul Y nos vamos al grupo naranja Play Ok Comenzamos Tenemos 500 aquí Tengo un millón... Perdón, 53 ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! Que tengo que pillar esto Para que aparezcan las cosas Fijaos Vale Dropper 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 Dro... Upgrader Upgrader ¿No hay más? ¿No hay más? ¡Lo voy a tener en España! Ok Entonces Vamos a pillar entonces Todas estas cositas De los ítems Que no sé muy bien por qué Los ítems del Tycoon Están como Separados en cosas así No sé muy bien ¿Por qué? ¡No, no, no, no! Quiero comprar con Robux ¡Fuera música! Que me rella la cabeza, tío Vale Pillamos esto Que es la tienda de los dineros Y ya podemos empezar a comprarlo todo ¿No? Este chico se va a quedar flipado En plan Este, este Este ¿Qué viene aquí? ¿De millonario o qué? ¡Viene aquí de millonetis! ¿No? Pues, pues, pues mira Pues tengo, tengo un millón de monedas Tengo un millón Sí, tengo un millón En fin Luces, escaleras ¿Escaleras a dónde dan estas? ¡Que zombie! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Este hombre! Pero, pero ¿tú dónde vas? Chaval, vale Ok Aquí hay un montón de gameplays, eh Ojo Que estas cosas empiezan a ser un poquito más caras, eh No sé si Si me va a dar con un millón de dinero, eh A ver Tenemos un mega dropper Un ultra dropper Un ultra hidro dropper Vale, no hay más, ¿no? Vale, ya está Ok, ok, ok Perfecto, perfecto, perfecto Muros del nivel 1 Muros del nivel 2 Muros del nivel 3 Muros del nivel 4 Muros del nivel 5 Bandera Bandera 2 Wild torches Outer Gate Vale Rayling Vale, eh ¿Qué es lo que he comprado en la parte de fuera? Ojo, espérate un momento Vale, a ver, a ver Que quiero que la gente pueda entrar No fastidies He comprado Ah, la bandera esta Vale Ah, la he comprado Se la he comprado también a él ¿Se las compró también a él? Bueno, a ver Esto Es un Candy Tycoon Pero A ver No veo yo mucho Candy de momento O sea Hagamos un ejercicio de imaginación, chicos Y supongamos que los candies Son estas cosas que están cayendo ahí, ¿vale? Pero tenemos que hacer un Un ejercicio de imaginación muy grande, eh Porque no sé yo muy bien si esto es Candy realmente Venga Compramos todo esto Compramos la... El sombrero ¡Oh! Lo que pasa no se me ve porque tengo el mío Vale ¡Oh! Madre mía, qué guapo estoy Pero yo no voy a agarrar las gafas, ¿no? Sí Las he agarrado sin querer Ok Vamos a pillar esto 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 Y esto ¡Perfecto! Vale, ahora lo que voy a hacer... ¡Oh! ¿Una agarrada? ¿Esto funciona? ¡Lol! ¡No! Ah, por eso antes explotaba Por antes Por eso antes oí una explosión Vale, vale ¡Compañero, vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! A ver, ¿habrá alguna super espada? A ver, esto es un arma, ¿no? Esto es una railgun Railgun de estas Vamos a pillar ¡Oh! La catanota, chaval Vale, vale, vale Y me vamos a poner el dominus este Vale, perfecto Ya estamos equipados a tope Un clan llevador número 2 Neutrundroper Neutrundroper 2 Neutrundroper 3 Neutrundroper 4 No, ya no hay más Neutrundroper 4, ¿no? Ya está todo, ¿no? Ok, ok, perfecto Vale, vamos al piso de arriba Que ya tenemos toda esta parte Más o menos terminada Oye, señor ¿Vienes a trabajar? Señor ¿Por qué mi compañero no trabaja? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Dónde está? Compañero ¿Trabajas o qué? ¡Trabaja! ¡Hombre! Ponte a trabajar Deja a la gente en paz A ver si puedo Voy a intentar Voy a intentar ir en plan En plan de tranqui En plan Hola No vengo a mataros Aunque realmente sí vengo a mataros A ver, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien ¿Y vosotros qué tal estáis? ¿Me dejáis entrar, por favor? Y si Y si Y si hago una cosa Y si le doy a Momento ¿Lo podré abrir yo? Uy, no lo puedo abrir yo A ver No, no lo puedo abrir yo ¡Hola! Soy amigo ¡No! Soy amigo Soy amigo Soy amigo No comida Toma 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 Eso, te vas a prometerte con Robby ¡Ah! Bueno, he matado a la mitad de ellos He matado Eran dos contra uno Eran unos abusones En fin Vale Vamos ¿Por qué la música se oye? ¿Pero qué haces con moto dentro de nuestra casa? Muchacho Vale, vámonos para la parte de arriba Vámonos a empezar a pillar estas cositas Perfecto Una vallita Un puente a la nada Porque realmente Mi amigo no quiere trabajar, tío Pero ponte a trabajar ¿Qué haces ahí sin hacer nada? ¡Venga! ¡Hombre ya! ¡Pilla cosas! En fin We have a trophy stand Vale ¿Qué es esto? Un trophy Un trophy ¡Lol! ¡Mira! Pero no lo puedo agarrar Es un... Es un... Es un candy de caramelo ¿Un candy de caramelo? ¡Madre mía! ¿Pero eso es lo mismo en español y en inglés? Es un bastón de candy Es lo que quería decir Bastón de candy Oye, ¿por qué no puedo agarrar estas cosas? Oye, debería poder agarrar estas cosas, tío Estas cosas son las que necesito yo para poder matar a la gente ¡Una catana negra! Bueno, da igual En fin ¿Hola? ¿Cómo continúo? ¿Hola? Eh... ¿Hola? ¿Cómo continúo? ¿Por qué no me deja con...? Oye, 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 oye ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Juego, juego, 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 juego! ¡Me estás engañando! ¿Por qué esta persona tiene más cosas que yo? ¿Eh? ¿Hola? ¿Tío? ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué no puedo seguir comprando cosas? A ver, 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 a ver Tío, ¿por qué se tiene un edificio más grande y yo no? ¿Pero qué está pasando? Vale, vamos a tirarnos para acá, vamos a tirarnos para acá A ver si podemos ver esto Que hay un piso más No entiendo nada, no entiendo nada Vale, vamos a entrar aquí con la gente esta que parece muy simpática ¡Holi! ¿Puedo entrar? Soy amigo ¡Hola! ¡Por favor, me dejáis entrar! ¡Dejadme entrar, por favor! ¡Que soy buena gente! ¡Abridme! ¡Abridme la puerta! ¡Estoy aquí, esperándoos! ¡Hola, señor! ¡Ábreme! ¡Por favor! ¿Pero por qué la gente se encierra aquí? ¡Hola! ¡Soy amigo! ¡Hola! ¡Ábreme! ¡Por favor! ¡Please! ¡No! ¡Soy amigo! ¡No me mates, por favor! ¡No! ¡No! ¿Por qué, tío? ¡No me mates! ¡Así soy bueno! ¡Soy bueno! ¡Te doy Robux! ¡Te doy Robux y me dejas! ¡Te doy Robux y me dejas entrar! ¡Por favor! ¡No soy amigo! ¡Vamos a intentar convencer a estos! ¿Por qué? ¿Por qué las puertas son diferentes, tío? ¡Los Tycoon son diferentes! ¿Por qué cada Tycoon es diferente? ¡Mirad! Estas puertas... Son diferentes a estas. Tiene las... ¡Ah, no! Espérate. Que tiene doble puerta. ¿What? Yo quiero esto. Pero, ¿por qué este Tycoon es mucho más grande que el mío? Pero, pero, pero... ¿Qué estoy haciendo mal, tío? O sea, este tiene un super muro por los alrededores. Y yo no tengo una... Yo no tengo una verga, tío. Vamos, voy a volver a mi Tycoon. A ver si... No sé. A ver si en mi Tycoon hay alguna cosa que no haya visto. Espérate. Reiniciar personaje. Me voy a reiniciar. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver qué es lo que ocurre cuando... Hola, guapo. ¿Cómo estás? A ver. No. La música, por favor, quitada. Gracias. Vamos a... Dar una vuelta por aquí, por fuera. A ver si es que me falta algo. Pero es que... Joder, ¿por qué tienen? No, tío. Pero aquí no puedo tenerlo porque tengo una piedra aquí que... 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 Me está estorbando. Pero, ¿pero qué es esto? Me están engañando. Lo bueno de este Tycoon, fijaos, es que realmente tengo como dinero infinito. Porque... Tengo otra vez un millón. Es como si Google ha vuelto a empezar, pero tengo un millón porque siempre tengo... Oh, hola, guapo. Oli, ¿cómo estás? Es un suscriptor. Vale, perfecto. Me he encontrado con un suscriptor en este nuevo Tycoon. Vamos a intentar hacerlo rápidamente. Oh, vale. Aquí hay cosas diferentes. Fijaos. Aquí tenemos cosas diferentes. Vale, vale, vale. Bien. Candy board número dos. Me he convertido en galleta. Vale, me gusta. Esto ya empieza a ser más de Candy. En fin. Oye, me parece... Me parece una cagada. Una cagada que los diferentes Tycoon... Tycoons sean... Eh... Sean de... De diferentes formas, eh. No me gusta. Ok. Tengo aquí los Hydro. El Hydro. El Mega. El Tocho. El Pikachu. Y el no sé cuántos. Vale, ya estoy por aquí. Ya tengo... Estos son gosinas. Estos son gominolas. Estos son gominolas. Bueno. Vamos a ir completando las cosas. A ver si este Tycoon es diferente realmente o no. O me están engañando. O qué demonios está ocurriendo. Vale. Tiramos por... No, por aquí no se puede. Por aquí no se puede. O por aquí. ¡Oh! Perfecto. A ver, aquí parece que... Aquí parece que hay más cosas, eh. Aquí parece que hay más cosas. A ver, tenemos el puente este que el chico este no quiere... No quiere construir porque está siguiéndome en vez de hacer las cosas. Está siguiéndome. Pero bueno. Vale, tenemos aquí... ¡Oh! ¿Tarjetas de regalo de Robux? ¿Por qué tengo tarjetas de regalo de... ¡Ay! ¡Me tocan ítems random! ¡Me encanta! ¡Tengo ítems random aquí dentro del propio juego! Oye, esto está muy guay, eh. Vale, me mola, me mola. Trofeo, trofeo, trofeo. 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 Perfecto. Y ya está. ¿Y por qué? Oye, se están pegando duro por allí, eh. Se están pegando muy duro. Oye, pero que ni siquiera tengo... ¿Qué está pasando, tío? Vale, los muros, los muros, los muros, los muros. Tenemos los muros, los muros. Vamos a poner los muros aquí. Te juro que no entiendo este Tycoon. Te juro que no lo entiendo. Vale. Vale. Dejado. ¿Qué está pasando aquí? Es diferente, es diferente, es diferente. Han pasado cosas... Han pasado cosas diferentes. A ver, un momento. Espérate, espérate, espérate. La puerta del owner. Vale, esta puerta es diferente. Fijaos. Vale. Perfecto. Ahora vamos a tirar aquí arriba un segundo porque este edificio ya es diferente al anterior. Vale, pero no hay más cosas, ¿no? No, no hay más cosas. Vale, me voy a tirar por aquí. Me voy a suicidar. Así que, chicos, ha sido un placer teneros en el día de hoy. Pero esta galletita se va a suicidar, ¿vale? Se tira y se rompe. Adiós. Vaya. Ni siquiera puedo suicidarme. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el video que dejéis. Muchos me gustos para más videos de rabos en el canal. Recuerda que si eres nuevo, puedes suscribirte para no perderte ningún video más. Y nos vemos en los siguientes videos, chicos. Adiós. 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 Adiós.